Ahí está, Karim Buharla, el día de hoy. ¿Cómo estás, Karim? Bienvenido. ¿Cómo estás, Matías? Qué gusto de saludarte a ti y a todo el público de tu conexión matinal. Oye, lo primero, espero que mi hija no haya visto lo de Tacones.cl, porque si no me va a decir de inmediato. Papá, yo anoté el WhatsApp y quiero iniciar una tienda que nunca va a iniciar, pero me va a hacer comprarle el por mayor. Para ella, varios tacones. Sí, su habitación es una habitación llena de tacones. Oye, bueno, decirte, Matías, que realmente la situación aquí sigue crítica. Estamos con 47 camas UCI ocupadas. O sea, las 47 que hay en la región, las 47 están ocupadas en este momento. Y ahora yo me encuentro en un lugar que es de verdad, literalmente, la punta del cerro. En este cerro, voy a darme la vuelta hacia allá, está la comuna de altospicio ahí detrás mío. Una comuna con cerca de 150 mil habitantes. Sin embargo, para el lado de allá, porque yo siempre estoy desde allá despachándote, está Iquique. Bajando ese cerro está la ciudad de Iquique, en donde se concentra el 60% aproximadamente de la población. Y justamente, fíjate que las matemáticas y las porcentualidades no son, no mienten. Alto Hospicio tiene justamente el 30% de los infectados de toda la región de Tarapacá, que ya llegaron a 27.147. De estos, 9.600 y algo los tiene Alto Hospicio, en donde me encuentro ahora. Y eso es casi el 30% de la región. Ahora, hay otro dato, Matías, que me gustaría también entregarlo acá, que Alto Hospicio es una comuna que a ti no te permite ni nacer ni morir. Porque acá no hay hospital y tampoco hay cementerio. Por lo tanto, se está intentando, obviamente. Pero los últimos, me atrevería a decirte, cuatro gobiernos, los dos Piñera y los dos Bachelet, han estado en el proyecto del nuevo hospital. Pero este hospital ha costado tremendamente para que salga adelante y va en un 77% de avance. Por lo tanto, no se puede ocupar aún, ni aunque estemos en la pandemia. Y el hospital está pensado para complejidad mediana. Tampoco es altísima la complejidad que va a tener este hospital. Por lo tanto, toda esta situación que se da sin el hospital, con las 47 camas UCI, esta comuna con 150.000 habitantes y Quique con los otros 300.000, hacen que tengamos las 47 camas UCI ocupadas en la región en este minuto. Y fíjate que hay otro dato bastante alarmante, que esto ya no tiene relación exacta ni con respuestas de gobierno, ni con acciones de autoridades, ni con voluntad política, ni con nada. Tenemos el más alto porcentaje a nivel nacional de detenidos. Personas detenidas infringiendo la ley que tiene que ver con la salud pública. Personas detenidas en fiestas clandestinas, en carretes que se están haciendo de manera obvia, no autorizada, en donde hay más gente de la normal, en donde no se respetan las reglas sanitarias. Tenemos la región de Trapacá, el número uno en Chile. 16.000 personas van detenidas en todo lo que va de la pandemia. Y en solo lo que va del 2021, van 3.509. 3.509 detenidos. O sea, aquí es como siempre lo hemos dicho, un poco en un tono un poco más de talla, de broma. Y Quique, Alto Aspicio, revientan de carretes en dos lados. Si la gente pareciese que no logra calmar un poco esas ansias de estar siempre enfiestados. Matías, no sé si me escuchas bien o estoy con mucho viento en el micrófono. No, te escucho perfecto. Perfecto, Garín. Ah, ya. Ya, ya, perfecto. Se parece un poco, Garín, lo que está pasando en Miami, ¿viste? La gente controlada por el carrete. Ahora, no a ese nivel, por supuesto, un nivel macro, pero es como una de las ciudades con más detenidos por fiestas clandestinas. Exactamente. O sea, entre las dos ciudades, entre Iquique y Alto Aspicio, en la región entera. Claro, no tenemos nada que ver con la Florida de Estados Unidos, pero el carrete, la rumba, la zamba está como constante en nuestras vidas. Y eso ha hecho que tengamos tanta gente detenida. Ahora, no es lo importante solamente el tema de los detenidos, el tema importante son los contagios y son las gravedades que se les pueden producir a algunas personas con este tema del coronavirus. Otro dato, Matías, hay que sacarle el jugo al estar acá en Alto Aspicio, es que la primera persona que murió en la pandemia al inicio fue de Alto Aspicio. Fue un hombre de 60 años que justamente era de esta comuna, de acá desde Alto Aspicio. Y por otro lado, Matías, contarte que el total de activos de la región de Tarapacá va en 878, de los cuales 288 son de esta comuna. Y a la vez vamos en 488 fallecidos, 488 personas fallecidas. Imagínalo, para una región con poca población, casi 500 muertos. Yo quisiera que eso también la gente lo tomase en cuenta. Casi 500 personas fallecidas por el virus acá en la región no es menor. No, para nada. Todas obviamente se cuentan en Iquique porque acá no hay un hospital en donde atenderte, digamos. Más de alguien puede haber muerto en su casa, en algún consultorio de salud, pero la gente básicamente llega hasta el hospital de nuestra ciudad principal, de la capital, que está allá abajo. La ciudad capital, no sé si pueden ver bien las imágenes. Intento estirar lo que más puedo hacer, sí. Se ve ahí la postal maravillosa, por supuesto, de esa ciudad tan linda, al norte de nuestro país, Iscarim. Quiero preguntarte, el día sábado entraron a cuarentena nuevamente, cierto, a altospicio también. Y este ratito que has podido ahí darte una vuelta en altospicio, ¿se está respetando? Mira, hay menos gente de lo normal, sí, hay menos gente de lo normal en las calles. Pero decirte que no hay nadie también sería mentir. Hubo momentos en que vi muchísimo movimiento y para subir en la mañana, yo me vine a altospicio como a las 7 de la mañana. De hecho, envié unas imágenes, no sé si alcanzaron a llegar a la productora. Era una complicación. Había un taco entre Iquique y la ruta que une, que está acá abajo, acá abajo, en este cerro, en la ladera del cerro. Ah, sí, ahí están las imágenes. Claro, estamos viendo. Había gente, había vehículos, había de todo y eso que era muy, muy temprano en la mañana. Pero aparte, cuando llegué yo a instalarme la locación que yo quería mostrar, que era otra en otro momento, sí, había harta gente en las calles. Muchos lugares cerrados, menos personas, por supuesto. Siento, en este rato estoy casi solo en este parque, que es como un mirador. Claro. Pero sí hay gente, pero sí hay gente caminando, sí hay gente moviéndose, sí hay gente haciendo algunas cosas. Me di una vuelta por el centro de altospicio también y estaba como la mitad de los negocios abiertos y la otra mitad estaba cerrada. No te podía decir que se denotaba una cuarentena correcta, pero tampoco se notaba un descontrol total. Era una situación mediana. Claro, esas personas deberían contar con su permiso correspondiente para poder estar en la calle, ¿cierto? Exactamente, deberían contar con el permiso y deberían contar también si es que es un tema de trabajo, porque puede ser el permiso para salir a hacer algo. El certificado laboral que tiene que entregarte la empresa en la que estás. Ahora, Matías, ¿cómo te explico esto? Si bien es cierto, la cuarentena comenzó el sábado recién pasado, se tiene que tomar en cuenta desde hoy lunes, porque el sábado y el domingo eran siempre cuarentena en fase 2. Entonces, desde hoy lunes se puede comenzar a comentar, a sentir el pulso de la cuarentena de manera más práctica, más real, porque sábado y domingo estábamos en cuarentena, ya que estábamos en la fase 2, y esta es la tercera cuarentena que enfrenta Alto Hospicio y la tercera que también enfrenta Iquique. Bien, bueno, agradecerte por tu contacto, Karim, desde el norte de nuestro país, justamente de Iquique y Alto Hospicio. La invitación que hacemos siempre es a que la gente respete las medidas de prevención, sobre todo en esta fase 1, que está en un momento crítico, y esperamos que tenga resultados, ¿cierto? Porque si no, pucha, que da lata cuando nos encerramos y no vemos resultados a las 4, 5, 6, 8 semanas, como le ha tocado a Iquique en alguna ocasión. Así es, Matías. Nos ha tocado a veces varios meses. Sí. Nos tocó la primera vez desde el 15 de mayo aproximado hasta mitad de octubre. Claro. Imagínate cómo fue la primera vez. Y si es que eso, Matías, está pasando en Tarapacá y hoy desde Alto Hospicio. Claro que sí. Gracias, amigo mío. Desde allá te mando un abrazo con esas bellas postales de fondo. Igual para ti.